Se critican que el patrullaje por cuadrantes iniciaría en una zona exclusiva de la capital y que las estadísticas de la policía registren un descenso de delitos y homicidios. Pequeños comerciantes y residentes de los sectores de Villa Meya en Santo Domingo Norte se quejan de la ola de asaltos que aseguran arropan las comunidades de Santo Domingo Norte. Jaycee Capellán nos tiene la historia. Atemorizado de poco, que a las nueve de la noche o a las ocho y media ya uno tiene que poner dinero. Así es como se siente el señor Santo Bienvenido, quien por temor a robos en su colmado del sector Sol de Luz colocó hace un tiempo hierros en el mostrador. A pesar de este tipo de protecciones, asegura que los asaltos no se detienen en esa comunidad a ninguna hora del día. Esta mañana atracaron una, ayer me atracaron un de libre, las otras noches también. Eso es a todas horas. Residentes de Buenavista Primera y el EDEN en esa localidad indicaron también que la disminución de la delincuencia, como ha asegurado la policía, no corresponde con la realidad que viven cada día. Están los ladrones y los delincuentes igualitos. Hasta ahí mismo he visto yo gente ahí, como medio sospechosa, tú sabes. Entonces uno lo que hace es que le saca la vuelta. A la hija mía la atracaron ayer en una farmacia y le dieron un tablazo en la cabeza con una pistola. Mientras residentes de sectores visitados se quejan de los asaltos en la Nueva Isabela de los Huaricanos, sus moradores aseguran que hace aproximadamente un mes ocurrió un atraco y desde entonces han visto un aumento del patrullaje. Ya yo me siento de noche ahí, ya yo me siento mejor. De acuerdo con el reporte estadístico de la policía, los asaltos se redujeron poco más de un 24% en el mes de noviembre, al registrarse 442 menos que en el mes de octubre, mientras que los hurtos pasaron de ser dos mil cincuenta y uno en octubre a mil cuatrocientos cincuenta y tres en noviembre, para un 29% menos. Ante la ola de asaltos en sectores de Villamella, sus moradores consideran oportuno que la vigilancia por cuadrante que iniciará este viernes en el polígono central sea extendida hasta su demarcación. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E. Entre tanto, en Santiago, la policía identificó este jueves al presunto asaltante que cayó abatido durante una persecución luego de haber atracado, según las autoridades, a un comerciante en el municipio de Villa González. Según nuestra corresponsal en la zona, Aurelin Montero, el fallecido es Smerlin Almonte Contreras, alias El Cojo, de 36 años, contra quien había una orden de arresto por robo. Por el caso, hay otras cinco personas detenidas y un prófugo, de acuerdo al vocero policial de la Ciudad Corazón, Fernando Pérez Valerio. El caso de Samuel Contreras está para fines de sometimiento. En el caso de la mujer junto a otro joven, ya que son las personas que van y tratan de buscar el vehículo que ellos dejan abandonado en la escena. De igual manera, se le hace un llamado a Ambiori José Ramos y que se entregue por la vía que le entienda, ya que fue identificado como uno de los que andaba junto a los CISO. El oficial dijo además que de la distribuidora fueron sustraídas mercancías y 150 mil pesos, de los cuales fueron recuperados una parte no precisada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!